Te invitamos a capacitarte en el Centro de Formación Profesional número 20. Contamos con los talleres de indumentaria, artesanía, construcción, gastronomía y mucho más. Podés inscribirte a partir de los 16 años sin límite de edad. No te olvides de tu formación completa. Tenés reconocimiento nacional. Te esperamos en la esquina de Olascuaga y General Justo. Gracias por ver el video.